Hola, soy Chantal Misraji y continuando con la miniserie, te quería dar hoy unos conceptos importantes sobre la autoestima, porque a la medida que tú conozcas realmente cuáles son los puntos que debes desarrollar, pues te va a dar la posibilidad de alcanzar esa inteligencia emocional que venimos hablando. Entonces te voy a leer algunos conceptos para que enfocarnos en las palabras que usa el concepto. Por ejemplo, autoestima es una forma de pensar, sentir y actuar que implica que nos aceptamos, respetamos y creemos en nosotros mismos. Y por tanto, tenemos confianza en nuestro valor y en nuestra capacidad. Fíjate que empieza diciendo, es una forma de pensar. Es, como te había dicho en la otra miniserie, que nosotros los seres humanos tenemos tres cosas que podemos controlar nada más. No existe que controlemos otras cosas que esas tres. Y una es lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. En el momento que tú seas capaz de controlar tus pensamientos, entonces tú vas a poder desarrollar esa autoestima, vas a poder llevar a cabo esta asertividad y eso va a generar en ti esa inteligencia emocional. Entonces vemos acá que lo primero que dice es que es una forma de pensar. Si hoy por hoy no tienes una forma de pensar que te genera autoestima, simplemente hay que cambiar el chip. O sea, es decir, yo puedo realmente empezar a pensar diferente y eso es una elección. O sea, tú tienes que decidir porque ser feliz es una elección. O sea, la situación puede ser la misma, pero tú decides realmente ser feliz. Y para eso tienes que pensar de una manera diferente. O sea, fíjate que habla de pensar, sentir y actuar. Como dice, yo controlo lo que pienso, lo que digo y lo que hago. También a veces cuando decimos, hay gente que te dice, ay, qué bonita te ves. No, son tus ojos, yo no sé qué. O estás mal. Siempre la gente niega el halago. Puede decir, no, es como humildad. Tú puedes decir gracias. No es que tienes que, el hecho de negarlo, en el fondo tu cerebro lo recibe que te estás bajando tu propio valor. Entonces una cosa es aceptar. Aunque tú no te veas tan bonita, si la persona te está dando un piropo, tú recibelo. Da las gracias simplemente y no lo niegues. Ese es un ejemplo de cómo el pensamiento y el hablar, tú misma o dices, ay, qué tonta. O cómo se me ocurrió esto. Todas esas palabras, aunque te equivoques, eres un ser humano. O sea, no existe una persona que no se equivoque. Pero lamentablemente hoy en día la mayoría de la gente lo que hace es compararse. Y se compara simplemente con una parte que ve de la otra persona. Pero nosotros somos un ente global donde tienes diferentes situaciones y vemos que en la Torá no se habla de virtudes o defectos. Se habla de cualidades. Y esas cualidades con las que tú naciste son necesarias para tu misión de vida. Entonces tú no puedes estar comparándote con otra persona que tiene otra misión. Entonces aquí vemos que la parte de la autoestima es algo que tienes que, o sea, no es negociable. Es algo que tienes que enfocarte en desarrollar. Y eso tiene que ver en cómo piensas sobre ti misma, en cómo hablas de ti y cómo te comportas frente a otras personas. Si eres agresiva o eres sumisa, ambas son de baja autoestima. Así que ese es el mensaje de hoy. Que realmente empieces a creer en ti. O sea, más que creer es confiar en ti. Porque no es que yo creo, no. Tú tienes que confiar en ti y decir, si me equivoco soy un ser humano. Lo que tengo que hacer, Hashem lo que quiere es que tú luches por alcanzar tus metas. Que hagas tefilá para que Él te ayude. Pero tú vales no por el resultado, sino por tu esfuerzo. El resultado de lo que tú hagas es parte de un plan divino. No tiene nada que ver contigo. Pero tu esfuerzo es lo que tiene que ver contigo. Y eso va a generar en ti, pues, una mayor autoestima, que es parte fundamental para poder trabajar esa inteligencia emocional. Así que vamos a trabajar la autoestima para seguir usando las siguientes herramientas que te voy a ir compartiendo. Así que gracias por escuchar. ¡Gracias!